¡Buenos días señores! Amaneciendo nuevo con ustedes, chicos, entre del... Deli, ¿cómo te va? Deli, Erasmus. Hoy es viernes 17 de enero del año 2014. Viernes 17 de enero del año 2014. La economía rompió estimado y creció 4.1% el año pasado. La tendencia de la economía local a crecer continuará este año para que se proyecte o incremente el PIB de 5%. Y la economía creció, todos estamos mejor. No necesariamente, porque el crecimiento... ¿A qué fue lo que creció? Bueno, la economía, porque una cosa es el crecimiento y una cosa es la distribución. Puede que no haya un crecimiento muy grande de la economía y una repartición más equitativa de la economía. Entonces, yo quisiera que... ¿No creció para todos los países? No, creció para el país, que es denominativo. El país es varias partes. Los más ricos, los menos ricos y los más pobres. Lo que hay que ver, cómo creció la situación de inclusión social de los más pobres con relación al año pasado. Ese otro tipo de noticias. Ahora bien, decir que la economía creció es bueno, porque si creció en cantidad y se procedió a hacer una distribución, a mojar el terreno de una manera más equitativa y marcada, pues... Sí, pues, entonces, podemos decir que fue un crecimiento con justicia social. Bueno, no, que el chico sube su silla para que sigan todos sus teorías, que nadie la entiende, pero está de acuerdo, eso está muy bien. ¿Y dónde que tal que pulla ahí? Que no se da cuenta que la silla se bajó. Bueno, señores, la economía creció y dice... Déjenme ver lo que dice sobre la economía, el Banco Central de la República Dominicana. Aquí dice, el Banco Central espera para este año un crecimiento de la economía superior al 5%. La economía dominicana registró un crecimiento de 4,1%, superando en poco más de un punto porcentual la proyección. Información para el Papa. Es bueno que la economía... Es un periódico. La economía cresta. Es dos redactores económicos, ¿verdad? Es la cosa más difícil que puede ser. Sí, porque se creó. Fueron a la escuela de la redacción, el periodismo de la universidad, y no se aprendieron que hay una cosa que se llama qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Qué, la economía. ¿Quién, los sectores de la economía. Entonces decía, agricultura tanto por ciento, industria tanto por ciento, construcción tanto por ciento. Entonces te hacen un dollo que te quieren obligarte a leer todo ese disparate que publica el Banco Central sobre la economía. Es uno, al final, lo que le interesa es qué creció cada segmento de la economía. Exacto. Y en qué benefició al pueblo dominicano ese crecimiento. Entonces te meten una hoja entera. ¿Y quién va a leer todo eso? Eso va como los libros grandes, que nadie los lee entero. Y los chiquitos con dificultad. Porque el que lee un libro grande entero, cuando va por la mitad, se le olvidó al principio. Bueno. Pero habrá que buscar en la página del Banco Central, que sí lo publica segmentado, cuánto creció la construcción, la industria, la agricultura. La telecomunicación. La telecomunicación, etcétera, etcétera. El turismo. El turismo. Sí. Para ver hacia dónde fueron los beneficios del crecimiento. Las minas. La industria minera. ¿Sabes que hay que ver eso? La tecnología. Sí, de punta. Parece que lo que más creció fue la construcción. Y es normal, porque el gobierno está ejecutando 10.000 aulas. Que finalmente no se ha sabido cuántas terminaron. O que no hemos visto al residente inaugurando una escuela. En los últimos cuatro versículos. Lo que significa que el proyecto de construcción, de terminación de 10.000 aulas a diciembre, fracasó. Fracasó, lamentablemente, porque no es posible construir 10.000 aulas en un año, con la mecánica de distribución y reparto del dinero del estadio. Aunque los cuartos tengan ahí, no es posible eso. Es difícil, ¿no? Cuando uno vaya y pregúntale, aviso o no, cuántos apartamentos él construye en un año. Y que no son de blo, son vaciados. Eso es un molde. Cuando usted se pone a calcular 10.000 aulas, de un tamaño X. Y cuántos blo pone un hombre en un día. Y qué tiempo dura. Aunque la gente le dice que ubicación, pero es proyección. Entre la supervisión, la confirmación, llegar al ministerio. La revisión, el tabutal. Mandarlo a Hacienda, a Contraloría, a Tesorería, depositarle el dinero al ingeniero en el banco, etcétera. Eso no es posible. Y si en la vida entera de la República Moderna se han construido 40.000 aulas, no se pueden construir 40.000 en cuatro años. Eso no es posible. Rediseñar y redefinir las metas de lo que corresponde. Si son cinco, son cinco. Si son tres, son tres mil. Total, en este país sobran escuelas. El problema de las escuelas es que aquí no se calculó nunca el desplazamiento de la zona rural a la urbana. Y tenemos escasez de aulas en la zona urbana. Y sobran aulas en las zonas rurales. La provincia de Monteplata creo que es el mejor ejemplo del desastre que significó la construcción de escuelas sin planificación. En Monteplata hay cantidad enorme de escuelas abandonadas sin población. Y en la zona rural montañosa de todo el país, de cualquier región, no importa. Porque el pueblo queda cinco minutos o a media hora. ¿Y quién va a vivir en una loma sin agua y sin luz? ¿Y sin ningún servicio? ¿Y sin nada? ¿Salud, educación, sin nada? Porque no hay ofertas. Si usted compra un motor y sube todos los días. Exacto. Al conductor. Y le da la vuelta. Y le pregunta al haitiano que está afajado ahí. Entonces cuando no había vías de comunicación, no había carretera, la gente se quedaba y bajaba al pueblo mensual. Sí, a comprar lo que había necesidad, esa cosa. Ahora, los motores resolvieron todo. Yo recuerdo cuando yo era chiquito que mi mamá era maestro de una loma que llama El Pozo en Neiva. Eso eran cinco a siete horas en Golo. A ese mismo lugar. ¿Para encontrar a la carretera? No, para coger para la loma en Golo. Ay, mi madre. A ese mismo lugar se llega ahora en diez minutos en una motocicleta. ¿Usted quién va a vivir ahí? No, imposible. Exacto. Me bajo para el pueblo. No son héroes, son seres humanos. Claro, son héroes. Son seres humanos. Que sienten y padecen. Sí. Y que ven televisión y ven los confort y las necesidades resueltas de otros niveles y esas cosas. Industria y comercio, cuando Francisco Javier estaba ahí en Industria y comercio, hicieron un programa nacional de paneles solares y esas cosas. Lo vendían todo. Lo que instalaron en los campos. Claro. Hacían dos cosas. O lo vendían para comprar una chiva o una puerca o dos sacos de habichuelas para sembrarlo. O se lo vendían para los puebleros. Para que tuviera más confort. De todos los puebleros con panel solano. Tan sencillo como eso. Bueno. Pero, esa es la vida. Y eso no va a cambiar. Porque en Nueva York hay gente sin luz. Y sin calefacción. Y en Haití hay gente que no sabe que la luz existe. La mayoría. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Bueno, ya yo veo. Ya yo veo que tú amaneciste hoy. Sin claridad conceptual. Oye, que eso no es problema. Tú nunca has visto en Haití una huelga por agua o por luz. No. Nunca. No saben lo que es. Ni por una carretera. Dice que la carretera tiene mucho hoyo, hermano. Un reperpero. Eso nunca ha pasado. Eso es mentira. Eso es para el que tiene carretera. Eso es para el que conoce la carretera. Dice que es una huelga porque no hay acera. Porque la luz se va 10 horas al día. Oye, eso no es verdad. Eso no es verdad. Oye, las reivindicaciones no son por luz. El día que hagan una huelga en Haití por falta de luz, no se para el país de manera definitiva. Definitiva. Deja de existir. No, hombre. Esa es una cosa. A propósito, ahí vimos que el presidente, el gobierno haitiano, levantó la veda de los pollos y los huevos. Cumplieron tarde, pero cumplieron. Bueno, ese es el método. Acuérdate que es el método. Bueno, nosotros fuimos con Luis Ramón Rodríguez, con Hidalgo. ¿Cuántos meses hace de eso? Eso fue en mayo, por ahí. ¿Ya va a ser un año? Va a ser un año. Pero tú sabes que fue un prolongado. Dieron que sí, que van a resolver eso. En el Consejo de Ministros. Pero duró un año el Consejo de Ministros. Porque no se reunió. Fue que la primera vez que se... El Consejo de Ministros de Haití está, como tú dices, que está el Comité Central del PLD, que se reúne cada cuatro años. Sí. Bueno, pues ellos se reunieron ahora y como cumplieron su palabra. De manera que eso, de levantar la veda, no es un éxito de la conversación de Juana Mendes. ¿Eso fue el resultado de una conversación hace ocho meses? De la primera conversación. La que fue Luis Ramón Rodríguez, ministro de Agricultura, José del Castillo, ministro de Industria, y Freddy Hidalgo, ministro de Salud. Que hubo acuerdos. Y Alan Rodríguez, el del CIRD, que se hizo un acuerdo con una declaración pública en la que los haitianos se comprometían a que al otro día... En el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros se iba a levantar la interdicción que había sobre los pollos, los huevos y los salarios. Ya, pues ya, 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 entonces es que tú te quejas. Ya cumplieron. Entonces, nosotros debemos adecuar a ese estilo de gestión de gobierno el cronograma de la solución de los problemas dominico haitianos. En ese sentido, ya tú sabes lo que nos espera del encuentro de Juana Mendes. Y en función de algunos meses, pues las respuestas contundentes a sus problemas, pues durarán ese tiempo. Parece que la agricultura fue lo que menos creció. Que solamente hay créditos por 6.776 millones. Eso es. 150 millones de dólares. Pero ahí están los... Un país donde la agricultura, nada más vamos a 150 millones de dólares al año. No existe. La agricultura. Pero el presidente distribuyó más que eso en sus recorridos. No, no, no. Más que los 150, no. No, no, no. No llegó a 150. No en dólares. En el presidente, hasta ahora, de los compromisos que ha hecho el presidente, anda por los 950 mil millones. De pesos. Que debe estar ahí entre los 6 mil. Sí, pero mil millones de... Son 25 millones de dólares. Lo que le prestan a Miguel Hidno en el Banco de Reservo, acá lo ha dado un lío. Con garantía. Sí. Porque tú lo dices así, entonces ya tú sigas armando el lío. Bueno, pero venga, casi tú dices de manera tan sencilla. No. Dentro de los sectores que se mencionó, fue el crecimiento del crédito destinado al comercio y promesivo, incluyendo bancas solidarias, 35 mil millones. Agropec, 35 mil 694, la banca solidaria. Peso. Millones de pesos. Peso. Sí, peso. Agricultura, 6 mil 776. ¿Tú sabes lo que significa bancas solidarias? Que lo que ha crecido mucho es el comercio. No la producción. ¿Pero a partir de qué? No, es que todo el que no tenía una bodeguita la puso. Y entonces en vez de haber siete bodeguitas, hay 700 bodeguitas. Sí, pero eso no crea riqueza. Claro que no. Eso crea circulantes. Circulantes y facilidades. De vida, de vida. Agricultura, 6 mil 776 millones. Estamos hablando de 150, 160 millones de dólares en crédito a la agricultura durante un año. Porque el sector privado no da crédito a la agricultura. No tome riesgo de... Yo nada más le voy a poner un ejemplo. En México hay un tipo que tiene una cosa que se llama invernadero, pero no es el invernadero que aquí conocemos. Sino una cosa que se llama casa maya, que es una especie como un vivero. Para mejorar la eficiencia de la filtración de la luz y el uso del agua, la evaporación, la temperatura. Que tiene 20 mil tareas de lo que aquí se llama invernadero. Un saran, con una malla especial, que hay un plástico, que controla la luz solar, la lluvia, el manejo de la brisa, de las aguas. Y ese señor solo exporta hacia Estados Unidos la mitad de lo que se le prestó a la agricultura dominicana durante un año. 85 millones de dólares exporta, el solo. En productos vegetales, ají, tomate, cebolla, lechuga, zanahoria, remolacha, que es lo que él produce. Igual. Un solo mexicano exporta hacia Estados Unidos la mitad de lo que se le prestó a la agricultura dominicana. Y al año pasado. ¿Y para dónde que vamos? Después dice, construcción, 6 mil millones. Minería, 5 mil millones. Hotel y restaurante, 4 mil millones. La minería es muy poco. El crecimiento de la minería. Con todo el lío que armamos con cosas allí. ¿Cómo se llama la cosa esa de construcción? Con la barrigol. Para 150 millones de dólares el crecimiento. Pero que no es que armamos, el lío sigue. No, porque la barrigol está cerrada. Sí, el lío sigue. La barrigol está cerrada. La gente no lo sabe, ni lo dice. Ni a nadie le importa. Y nosotros dijimos que el papel que había firmado la Nilo, con la barrigol, solamente sirvió para que a Nidaguares se ganara un millón de dólares en la intermediación como especialista en negocios internacionales. Porque se firmó un papel que dice que a partir de 1.600 dólares la onza, el gobierno tiene una participación mayor. Como el oro está a 1.200, 1.300 y nunca ha pasado de ahí. Y nosotros que lo presentábamos cada día para que la gente viera cómo era lo que se iba ganando el gobierno cada día. Y durante los últimos ocho meses que se firmó el papel, el gobierno no tiene ninguna ganancia extraordinaria porque el oro está por debajo de los 1.300 dólares. Y la ganancia extraordinaria es a partir de 1.600. No hemos llegado a... Estamos a 360 dólares menos de comenzar a ganar. O sea, por eso, en expectativa. Es la gatera. Bueno, pues está bien. Está bien. Eso está bien. Hotel y restaurante, 4.000 millones. De manera que... Adelante que vamos. Bueno. Bueno. El noche va a emprender todos unos cuartos para el cosa. ¿Para qué cosa? Para el metro. Se va a reiniciar el metro. En cualquier momento. Yo no sé si va a ser un préstamo con bonos, si va a ser con garantías soberanas del Estado, que también se hace y no hay que enviarlo al Congreso. El gobierno de las partidas detrás presupuestarias le da un papel y el noche van a prestar unos cuartos para el metro. Por eso están llevando los equipos para aquel lado. ¿Y ese metro va a terminar en San Luis, por allá? Hasta donde Meli Domalde llega. Hasta el centro comercial. Megacentro. Sí. La Rondón de Meli Domalde. Bueno. Bueno, está bien. Eso es parte de... A partir de ahí será en otra etapa. Cuando Leónel vuelva o cuando gane Miguel Barrio. Bueno, está bien. Esa es la modernidad. Sí. Y además que en esa zona de la capital se encuentra una gran concentración de población. No, el municipio más grande del país. Y un metro que va a suministrar una fuente de transporte muy importante para bajar la presión. Y el país lo necesita. Para bajar la presión que existe hoy sobre los pequeños puentes que hay entre el este y el oeste. El comité político del PLD seleccionó ayer la cuota que le corresponde de los 168. Hay una cosa que no está clara de si son 29 o si son 31 o si hay algunos miembros del comité político que renunció a la posibilidad de señalar su cuota. Son 27 miembros. Algunos periódicos dicen que seleccionaron 29, otros dicen que fueron 30. Lo cierto es que al presidente Leónel Fernández y al presidente Danilo Medina, por su condición de presidente del partido y al otro de presidente de la república, en vez de uno le tocan dos. Eso es lo que sube a 29. Entonces, cuando el día 27 el PLD publique la nueva lista del comité central del PLD y se vea a quiénes propuso el comité político, nos vamos a dar cuenta que no sé si una cofradía, un clan, una mafia, ¿qué es lo que es una mafia? No, 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 pero no empleo ese término porque ese término es una mafia. No, porque yo no sé qué es lo que es una mafia. Una mafia implica una reunión de seres humanos con el propósito de delinquir. Ah, para ser mafia tenía que ser delinquir. Sí, de luego, la mafia... No, no es más. No, imposible, no, no, no. Un clan, ¿qué es lo que es un clan? Puede ser un clan. No, el clan es un nivel de la sociedad, de la colectividad social, que la familia, el clan, después viene la tribu, es una etapa del proceso, de la definición de la unidad de los seres humanos en función de un antepasado común y esa cosa. Un clan es una familia ampliada. Ah, entonces fue un clan lo que hicieron ahí. Pero que el PLD siempre fue un clan, porque acuérdate que todos los partidos de cuadro... Son un clan. Son más o menos clanes, es clánico, un partido de cuadro como lo diseñó Don Juan, porque acuérdate que Don Juan, huyendo al PRD y a sus veleidades, que son hermosísimas con sus defectos y sus cualidades, pues entonces salió corriendo y dijo, esto es imposible, yo voy a constituir un partido de cuadro que niegue a las masificaciones y sus consecuencias, porque las consecuencias de las masificaciones son la bellaquería, la capacidad de inventar cosas, el clientelismo, la necesidad de buscar unos cuartos a como sea para tener su grupo vinculado de manera clínica a esas cosas, y Don Juan creó un partido de cuadro, con lo cual iba a construir un nuevo modelo de partido para un nuevo modelo de sociedad. Lo que pasa, que el PLD, después de la desaparición de su líder fundador, ingresó en la opción de partido de masa, porque no tenía capacidad de llegar al poder como partido de cuadro sin hacer una revolución. Lo que yo me veo, papá, es a partir de cuando publiquen los nombres, hacer una comparación de los que el clan se señaló en la elección anterior del Comité Político. ¿En la anterior qué? De hace cinco años, ocho años, sí, de hace ocho años, en 2005, cuando se hizo el último Comité Central. Sí. Que el Comité Político también puso su lista. ¿Tú derecho señalá también? Sí, es igualito, porque eso es estatutario. Ah, bueno. Eso es estatutario. No hay problema entonces. Bueno, si yo recuerdo que aquella vez pusieron a gente como Miguel Coco, Carlos Doris Cabral, Rafael Camilo, Alejandro Herrera. Y vamos a buscar los nombres de los que entraron en el 2005 por el DEO, para ver si el PLD sigue en la misma tónica de que lo que se agregue al Comité Central del partido sea formación y trayectoria necesaria y utilitaria calidad para mejorar la calidad del partido. Si es lo mismo o si es clientelismo. Delis no puede ser lo mismo, porque la naturaleza del partido cambió en función del interés electoral. Acuérdate muy bien que tú estás hablando de la etapa crucial cuando el PLD pasa, esa elección de hace ocho años, pasa del momento en que el PLD pasa de partido de cuadro con vocación de que ahora se fuera del poder, porque era un partido de cuadro. Sí, ahí fue que eliminaron los círculos del estudio. A un partido de masa con vocación de mantener el poder. De cualquier manera. Porque tiene ya clientel electoral. Entonces, en consecuencia, la naturaleza de la selección que se hizo en ese momento reflejaba todavía, digamos, la mítica, lo que quedaba, lo que había, lo mucho o poco, de ese partido que Don Juan se vio obligado a crear frente a las veleidades del glorioso partido de Hacho Prendido. Entonces, ahora... Tengo cuatro o cinco nombres de los que se han filtrado. De los señalados. Sí, de los señalados. Está... Cuchita de Grullón. ¿Quién es esa? Me dijeron que es la esposa de un banquero. No, no, no. ¿Quién es esa no? Yo no la conozco. No, no, no. Es la embajadora de la República Dominicana en frente a que... O sea, o sea, frente al Estado francés. Ella estuvo anteriormente en la gestión... La UNESCO es la que estaba en la UNESCO, que ahora Danilo la invirtió. Sí, sí. La UNESCO la mandó para Francia y la Francia la mandó por Néstor. Y sus reemplazos. Y sus reemplazos. Pero no es esa es la que entró. Esa es la esposa de Manuel Alejandro Grillo, que es que se llama, el presidente del Banco de Puebla. Sí, el hijo de Don Alejandro. El joven. Sí, el hijo de Don Alejandro. Pero esa tú... Y ella es peleadista. Yo no sabía que ella... Toda la vez. Peleadista danilista. Ah, bueno, pues entonces está bien. Esa señora, desde el año 2007, que yo entré al grupo de Danilo... Estaba ahí. Ha estado apoyando a Danilo. Ah, bueno, pues no, ya. Pues entonces un señalamiento bien merecido. Sí. Porque acuérdate muy bien que si empujé la carreta, yo estoy ahí. Sí. Otro es... Walter Musa. ¿Ese ingeniero? Síndico de Puerto Blanca. Ah, sí. Un joven dirigente político. Pero ese peledeíta... Sí, ese peledeíta decía. También. Y Puerto Plata es un destino histórico que, acuérdate que los primeros senadores que tuvo el PLD, recuerda, recuerdo... Sí, Max Pui. Max Pui. Que era... Porque tú sabes que Puerto Plata es una ciudad comopolita. Las ideas de Don Juan, de partido con un ribete de nacionalismo, y progresismo, y decencia, y esas cosas, pues cambió bien esa sociedad. Y entonces, como es una... Acuérdate que era el pueblo más liberal, el pueblo de Luperón. Entonces, pues sí, está bien. Correcto. Yo entiendo que sí. Que es un buen señalamiento. Sí, fue así. Sí, Walter Mosa. El otro que señalaron fue a José del Castillo. Le estoy dando primicias, no se han publicado. Es el ministro. La gente que está conmigo en el Bibi, ya recibió esos nombres de ayer. ¿Ese es el ministro? Sí. José del Castillo. Ese es el baronero. Ese es el baronero. Lo mudamos para Barahona, a ver si le quitamos la senaduría a mi primo Edi Mateo, porque no hay un baronero que pueda ser senador. Bueno. Porque yo te digo una cosa. Del Trujillo para acá. Desde Polivio para acá, porque Polivio fue el último líder. Del Trujillo. El último senador, el único senador baronero de Barahona. Ha sido, no es su permiso, y no han sido extranjeros. Bueno, extranjeros quiere decir... Que no son de la provincia, ni siquiera. Baroneros que han nacido aquí, o de hijos de baroneros. No, no, no. Ni hijos, ni arientes, ni parientes. Establecido allá, baronero. ¿Cuánto que llegó? Sí, su senador. Sí, no, porque la constitución prevé esa posibilidad. Sí, porque tú tienes cinco años viviendo ahí. Exacto, porque acuérdate que eso es una frontera en un territorio, no es una frontera nacional. Edi Mateo, de Neiva. Un neivero. Con ya 28 años viviendo en Barahona, porque llegó a la clase al centro universitario, al curso. A Platanabo, en Barahona. Martínez Persia, de Puerto Plata, era Martínez Persia. Fue senador, berredita también, Barahona. Sí, pero yo, y él no era de Puerto, de Barahona. ¿Qué Barahona del diablo? No, pues yo tendría que... Se llegó ahí. Yo creía. Bueno, él llegó, no quiere decir que sea muy malo, porque acuérdate. No, no, porque él era médico y cogió mucho prestigio. Y Casimiro, 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 no era de Pedernales. Y no era de Pedernales. Sí, Casimiro llegó a Pedernales como profesor de matemáticas. Y fue el líder, el segundo hombre más importante del PRD. Pues el tercer hombre más importante del PRD. Sí, de Pedernales para acá. Sí, para que tú lo sepas. Porque llegó a Pedernales cuando el PRD estaba en cierne. Sí, no, no, él creó el PRD. Sí. Y consolidó un liderazgo que en el PRD popular, no es un popular, él se igualaba a Peña Gómez y compartía con Don Juan. Oye, el liderazgo que... Lo de Casimiro creo que era de Pedernales, de Huelto Plata, de una... De Cibao. Pero no era de Pedernales. Sí, 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 eso es cierto. Los otros senadores de Barahona... Súker Muñoz. No Exito Eterling es de Barahona. ¿El único? Sí. Súker Muñoz es Neiva. No, no es... Tú hablaste de Noé Suburbí y yo te hablo de Noé Exito Eterling, va, que... Enriquillero. Ah, bueno, pero de Barahona... Aún el problema acá es que tú eres... Tú segregas mucho. Las costas de Paradís, Enriquillo, esas cosas... Petit Trou. Esa cosa... Esa... 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 Esos enclaves territoriales siempre estuvieron vinculados a Barahona. Enriquillero, Pantasalá. No es decirte Eterling, Enriquillero, Pantasalá. ¿Cuáles son los otros senadores? Tú hablas de Barahona ciudad, entonces. Sí, de verdad. Ah, bueno, bueno, Barahona pueblo. Ya tú no hablas de Barahona provincia, sino Barahona pueblo, correcto. Ah, bueno, no, eso ya... Como yo no soy de esa zona. Eh, Fellito Castro fue senador. No, Fellito Castro fue diputado, pero Fellito Castro es barahonero. No, de la cota. De la cota, es cota. Sí, hombre. No, pero mire, es un supercuadro. Fellito Castro, diputado. El del prieto que se murió. Fellito Castro es... Que fue presidente del Senado, reformista. Augusto Félix Mato. Félix Mato. De paraíso. De paraíso. Ahora, líder con gran influencia nacional... Y tuvimos un presidente barahonero, eso sí, Tere Pinoza. Que el doctor... Pero fue presidente... Que duró como 24 horas. No, ni 24 horas, porque tú estás loco. Ese fue el que proclamaron presidente de Santiago. En un respetado dado de Santiago. Que no estaba ni... El palacio nacional que fue, la gobernación. Sí, pero fue presidente. No, porque... ¿Qué historia? No, qué historia, muchachos, estás loco. ¡Oh, oh, oh, oh!